Esta es nuestra imagen del día. El transporte masivo en Barranquilla ha colapsado, no por las causas que sugieren sus administradores, sino por ineficiencia de ellos mismos. Hoy se busca 90 mil millones de pesos ante el Ministerio de Transporte. Se sabe que varios funcionarios de la entidad tienen comportamientos no muy correctos. Valdría la pena que se investigaran los súbitos cambios de estatus de algunos de ellos. Mientras el Transmetro colapsa, a uno que otro le va muy bien y podría irle mejor con los 90 mil millones de pesos que están buscando.